La Municipalidad de Cañada de Gómez continúa obras de pavimento en esta oportunidad en calle Honduras, entre Cuba y Chile. Bueno, aquí estamos en calle Cuba, entre Chile y Honduras. Son dos cuadras más de cordón que se está haciendo aquí, en el barrio sur. También se terminó Honduras, Bolivia, Costa Rica y estamos preparando calle Nicaragua. O sea, son en total ocho cuadras que se está realizando cordón cuneta y luego se deja terminado con mejorado. Y bueno, después también estamos en proceso de adjudicación para el pavimento flexible. Así que reordenando varias cuadras del barrio sur, se fue eliminando todo lo que es el escurrimiento por zanja, ya va a escurrir por el cordón cuneta y a posteriori se completa entonces con flexible y se va a ir trabajando con los vecinos para ordenar también las veredas correspondientes.